Isla Cristina, una fiel aliada del mar, un importante centro de pesquerías y de recreos náuticos en la costa onubense de la luz. Asentada entre arenales y marismas, Isla Cristina, como tantos otros enclaves costeros, pasó de ser un refugio de pescadores a convertirse en uno de los grandes focos turísticos de la región. El casco urbano se ha ensanchado al mismo acelerado ritmo que sus reclamos veraniegos. Una magnífica sucesión de playas, punta del Caimán, la Redondela, completan el atractivo de la ciudad. Isla Cristina, un feliz enlace entre la pesca y el turismo, un bello telón de fondo de pinares y playas. El caimán de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.